¡Adiós! Mis sueños en tus manos Que sin dudar te seguiría Sin preguntarte otra vida Con el correr del tiempo Te fuiste alejando Con lo que parté Poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomándolo que no era tuyo Lo que noté Las manos arriba, las manos arriba Y todo, todo que dice el amor Y nada, nada tiene en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quema mi vida, la funda de vida Tiene que sigas toda la ilusión Tiene que abandonar un sentimiento Se parte, se fiebre, se pierde el tiempo Y donde está la funda de vida ¡Adiós!